Ven acércate El sueño es el final, mi amor No debes llorar, tienes que comprender Que hacia de ser las cosas siempre tienen un final Y este corazón que te ha querido tanto así Ya no puedes sentir, mejor es que te olvides No llores más, mi amor Recuerda por favor que prometimos no llorar Nos hace tanto mal la despedida, basta ya Mejor es que te olvides, haz de cuenta que no es nada Mejor es que aborrezcas este amor No puedo creer que todo este cariño se murió Bebimos cada noche del amor, cada amanecer Nos despertaba la ilusión de otro nuevo sol Y hoy todo se termina con este adiós, me voy Recuerda por favor que prometimos no llorar Nos hace tanto mal la despedida, basta ya Mejor es que te olvides, haz de cuenta que no es nada Mejor es que aborrezcas este amor Mejor es que te olvides, haz de cuenta que no es nada Mejor es que aborrezcas este amor Mejor es que te olvides, haz de cuenta que no es nada Mejor es que aborrezcas este amor Mejor es que te olvides, haz de cuenta que no es nada Mejor es que te olvides, haz de cuenta que no es nada Mejor es que te olvides, haz de cuenta que no es nada